¡Suscríbete al canal! De Sony, Nintendo, EA, Ubisoft, Blizzard, en fin, están todos y nos presentan todas sus últimas novedades y todos los juegos que podemos esperar para los próximos meses. Así que ya sin más vamos a darle un vistazo a qué noticias nos ha dejado esta pasada feria. Arrancamos con algo de lo mejor, que para mí ha sido Torchlight Frontiers. Justo muy pocos días antes de la Gamescom supimos del desarrollo de este nuevo MMO Action RPG. La saga Torchlight, tanto el 1 como el 2, fueron dos juegos de acción RPG tipo Diablo muy queridos por los fans. Y buena parte del antiguo equipo de Runic Games que trabaja en aquellos juegos, pues se encuentra ahora trabajando en el estudio Extra, creadores de este Frontiers. Y el estudio Perfect World será la empresa encargada de publicar el juego. En la Gamescom hemos podido ver los primeros gameplays y los asistentes también han podido jugar por primera vez a la primera demo del juego. Será un MMO de mundo compartido con un funcionamiento muy similar a como lo tenía Marvel Heroes o Mulegen. Tendremos un pueblo donde socializar y donde tendremos los mercaderes y podremos ver otra gente. Y luego tenemos también mapas compartidos de mundo abierto, donde nos cruzaremos con otros jugadores haciendo sus misiones, recolectando y demás. Y luego estarán las mazmorras, que serán instanciadas y generadas aleatoriamente para nosotros solos. Este nuevo Torchlight seguirá contando con el mítico sistema de mascotas que ya tenían los antiguos juegos de la saga. Mascotillas que nos ayudaban en combate y que también ellas solas iban al pueblo a vender todos aquellos objetos que nosotros no queríamos. Pero aún está por ver todo lo que podrán hacer por nosotros las mascotas en este nuevo juego. Otra cosa bastante interesante es que tendremos una especie de sistema de housing. Podremos crear nuestros fuertes y nos servirán para guardar las mascotas, tener diferentes mesas de crafteo, el almacenamiento y otros servicios. Nuestro fuerte personal se podrá usar por todos los personajes de nuestra cuenta y el juego fomentará el coleccionar mascotas y el subir múltiples personajes. Torchlight Frontier se lanzará en consolas y PC durante 2019, así que poco a poco iremos conociendo más detalles de este juego y de momento no sabemos si será free to play o de pago. Al ser Perfect World podría apuntar a que va a ser free to play, pero bueno, nunca se sabe. Y en un aspecto no tan positivo, creo que tenemos que echarle un poco la bronca a Ubisoft, The Division 2 y sus mil ediciones de precompra diferentes. En la feria Ubisoft presentó un nuevo trailer para The Division 2 y también pusieron a la venta las diferentes ediciones de reserva del juego. Desde la tienda oficial ya se puede reservar The Division 2, que se lanza oficialmente este próximo 19 de marzo del 2019. Pero Ubisoft, en serio hacían falta 5 ediciones diferentes, no valía con una normal y una especial, tal vez una tercera. Hacía falta liarlo todo tanto y tan por demás sacar 5 o 6 ediciones diferentes, que encima pueden variar según el país desde donde estemos reservando el juego. De verdad, hacía falta todo liarlo tanto. Y eso sin entrar ya en los detalles de las ediciones. Fue genial que Ubisoft anunciara que todo el contenido de DLCs del primer año sería gratuito para todos los jugadores. Da igual la edición que reserves, todo el contenido de DLCs de The Division 2 es gratis el primer año. En ese aspecto, genial, un 10 para Ubisoft, como ya hemos dicho mil veces, separar a la gente por barreras de pago nunca es una buena idea en un juego online. Y poco a poco grandes compañías se empiezan a dar cuenta de esto. Pero, ¿creéis que era necesario ofrecer 7 días de acceso anticipado al contenido de las DLCs por la compra del Season Pass? En este caso, el Season Pass, como el contenido ya es gratis de por sí para todo el mundo, lo que nos da son 7 días de acceso anticipado, más un puñado de cosméticos especiales. Pero es que en 7 días le da tiempo a todo el mundo a equiparse hasta los dientes y luego, después de 7 días, esperar a la gente como carne fresca en la zona de PvP a darles caña a todos los jugadores nuevos que entren. Y sí, es cierto que con el tiempo todos nos equiparemos igualmente, porque al final solo es cuestión de tiempo. Pero hay gente que no ve con buenos ojos y le horroriza la idea de no encontrarse compitiendo en condiciones de igualdad desde el minuto 1. Así que entre los 3 días de acceso anticipado al lanzamiento, el acceso anticipado a las DLCs, el espacio adicional de almacenamiento y las actividades extra que no sabemos qué son exactamente. La verdad que Ubisoft ha hecho un buen trabajo disgustando a la comunidad con este tipo de ediciones. Yo personalmente no sé si me parece peor que vendan espacio extra y actividades especiales o que las vendan sin siquiera decirnos en qué consisten estas actividades y cuántos espacios extra de inventario nos están vendiendo. Así que por todo esto, Ubisoft te llevas el voto negativo de esta feria. Y en aspectos más positivos, tenemos que destacar algunos juegos que se han presentado en la feria. A mí me ha parecido especialmente interesante Bridge, un nuevo cooperativo, Action RPG, que presentaron a algunos antiguos empleados de EA y Bioware. El juego ofrece diferentes maneras de jugarse, ya sea solo en modo cooperativo o en modo versus. Según dicen, tendremos docenas de clases diferentes para desbloquear cada una con sus habilidades. El modo cooperativo es más o menos lo típico de enfrentarse a misiones, contra la EA y a las que podremos ajustar la dificultad según queramos nuestro nivel o según las recompensas que queramos obtener. Y el modo versus, que es más o menos lo mismo, pero del lado de la EA se mete un quinto jugador que nos podrá poner trampas o poseer alguno de los enemigos y los hará más fuertes y más difíciles de luchar contra ellos. Y todo para darle ese toque de variedad y hacer que la repetición de las misiones sea mucho más a menos. No sé qué tiene, pero me llamó bastante la atención. No sé si es porque son los antiguos desarrolladores de Bioware o por el tipo de clases que tiene el juego, un montón de clases diferentes de tipo RPG. O porque lo han diseñado para que sea free to play. Sea como sea, un juego que creo que voy a intentar seguir bastante de cerca. El juego sale en Steam a finales de este año en acceso anticipado. Y como os conté la semana pasada, los chicos de Ashes of Creation iban a estar en la feria Gamescom haciendo un gran anuncio. Y ya sabemos cuál ha sido. Y no, no ha sido el que yo había apostado, que era por algo relacionado entre Dai Break y su empresa. De hecho, creo que todas las predicciones que tenía en mi cabeza para la Gamescom no se han cumplido ninguna. Está claro que cuando os cuento noticias, yo creo que os podéis fiar de mí. Pero en cuanto empiezo a lucubrar y me empiezo a hablar sobre el futuro, el rollo pitoniso yo creo que aún no le tengo pillado el truquillo. Pero a lo que vamos, Ashes of Creation ha presentado un nuevo publisher para Europa. My.com, los mismos de Revelation Online y Skyforge, serán los encargados de publicar el juego en territorio europeo y ruso. Si no estáis muy puestos en el tema, ya os digo que My.com es una empresa que goza de una fama horrible entre la comunidad de jugadores. Y como os podéis imaginar, el drama y las quejas han sido continuas durante todos estos días. Sinceramente, no sé qué empresa hubiera sido la adecuada, porque la mayoría de empresas que publican este tipo de juegos, todas tienen mayor o peor fama, la verdad. Pero nadie se esperaba que fuese My.com. Desde Intrepid han querido tranquilizar a la gente, aclarar que ellos siguen teniendo el control absoluto del juego y que no habrá nada pay to win en su juego. Y que tienen todo muy bien atado para que My.com ofrezca un buen servicio a la comunidad. Dicen que han consultado con muchísimas compañías y que My.com fue la que mejor entendió su visión de lanzar un gran MMORPG y dedicarle toda su atención. Pero por mucho que nos digan, este ha sido un jarro de agua fría para toda la comunidad. Y la gente está en general que echa humo. Al menos hay que reconocerles a los chicos de Ashes of Creation que en medio de semejante tormenta y semejante polémica, han tenido las narices de dar la cara, entrar al Discord de su comunidad y de intentar tratar de debatir de forma civilizada y calmada y de comentar y tratar las preocupaciones de la comunidad. Pocos desarrolladores se meten así a pelo al Discord y dicen, venga, fusiladme con preguntas que voy a intentar dejaros tranquilos en este aspecto. Hay que reconocerles el buen trabajo de estar cerca de los jugadores y por lo menos intentar calmar a la gente y explicarles por qué han tomado ciertas decisiones polémicas. Sinceramente me entusiasma cero la idea de que My.com publique el juego en Europa. Si fuera otro juego es muy posible que no le quisiera dar ni siquiera una nueva oportunidad, pero espero que se le ocurra mucho y que todo el mundo tengamos que admitir que estábamos equivocados y no debíamos de haber dudado de Intrepid. Normalmente soy de naturaleza optimista, no me gusta criticar a la gente que nunca antes me dio motivos para hacerlo, así que bueno, estaremos pendientes a ver cómo sale este acuerdo entre Intrepid y My.com. Y Amazon Games también estuvo en la Gamescom y para mí se va a llevar premio en ambos sentidos, de lo mejor y de lo peor a la vez. Lo mejor porque nos ha traído por fin noticias de New World, el MMO sandbox que preparaba desde 2016 y del que aún no teníamos visto ni imágenes ni noticias, pero lo peor ha sido que dos años después del primer anuncio nos traen nuevos detalles del juego, nos dicen que nos apuntemos en su web para invitarnos a jugar a la alfa, pero no nos traen ni siquiera un trailer ni un vídeo del juego. Así que voto negativo por ponernos el caramelito en la boca después de tanto tiempo, pero no acompañarlo con un triste trailer. Y si para mí en general lo mejor de la feria fueron los pequeños estudios independientes y los anuncios sorpresas como el de Torchlight o el de Bridge. Si eso fue lo mejor, sin duda lo peor fueron las grandes compañías en general. No hemos tenido casi anuncios importantes de ninguno de los grandes, nada nuevo ni por parte de EA, de Ubisoft, aunque Ubisoft nos presentó The Shelters, que tiene buena pinta, ni tampoco nada nuevo ni nada de información de Bethesda y por supuesto ni un triste gameplay de Cyberpunk, que todos estábamos esperando a que por fin podríamos ver imágenes del juego. Y si nos han traído alguna cosilla nueva, pues han sido por ejemplo como Blizzard, pequeñas cosas como un nuevo mapa de Overwatch, un nuevo héroe en Heroes of the Storm y cositas pequeñas y sueltas. En fin, para mí las empresas grandes han sido una terrible decepción en esta Gamescom. Es cierto que hace poco que hemos tenido pues otras ferias y a fin de este mes llega también la feria Pax, pero vaya tela no traernos ni ofrecernos pues algunas pequeñas cositas relevantes para sus juegos. Eso sí, al menos tengo que reconocer que yo creo que se lo han currado muchísimo más que ningún otro año en los stands y en la presencia en general en la feria. Los stands eran impresionantes y había cientos de PCs donde probar muchísimos juegos y los jugadores yo creo que en general han quedado satisfechos. Así que en presencia un 10, pero un 0 en cuanto a novedades y en cuanto a nuevos anuncios. Y supongo que las grandes compañías no hayan realizado pues anuncios espectaculares, ha dado también mucho más hueco a que estudios pequeños como Gato Salvaje, un pequeño estudio español, haya cautivado el interés de muchísimos jugadores con un nuevo juego inspirado en Dragon Age Origins, que incluso han contado con el asesoramiento del exdirector de Dragon Age. Y al igual que en aquel juego este es un RPG de esos que vamos reclutando un grupo de héroes para que nos ayuden en nuestras misiones y lo chulo está en que nuestro personaje tiene la capacidad de moverse entre dos épocas en el tiempo diferentes. Así que en una época tendremos un grupo de aliados y en otra época contaremos con unos aliados diferentes y la historia del juego pues poco a poco se irá entrelazando entre esas dos épocas. El juego tiene muy buena pinta, no es online, ya os lo digo, pero como os he dicho antes ha causado muy buena impresión y mucho interés entre la prensa en general y entre los jugadores que han estado allí mirando el juego. Y bueno, creo que esto ha sido todo lo que me apetecía traeros y contaros en el vídeo de hoy. Si habéis estado siguiendo la Gamescom, pues contadme cuáles han sido vuestros juegos preferidos, cuáles han sido para vosotros lo mejor, lo peor y demás. Sé que me he dejado muchísimas cosas fuera de este vídeo, pero es que si empiezo a hablar yo creo que aquí me paso toda la tarde. Y de todas formas, si queréis muchas más noticias, muchas más cosas nuevas, atentos porque mañana viene el semanal con el resto de noticias de la semana que no han entrado o no me ha dado tiempo a meterlas en este vídeo. Y ya sin más me voy despidiendo. Un saludazo, cuidaros muchísimo y me voy corriendo que si no, no me da tiempo de terminar el vídeo de mañana. Adiós.